de la página web de Telemundo 51, acá en Florida, vamos a revisar lo que tienen a esta hora y es que una avioneta se estrelló en el condado de Broward hace pocos minutos y tienen la información allí en pantalla, el video que tienen, comparten ellos en la página web cortesía de Telemundo 51, dice una avioneta se estrelló en una calle de Hollywood en el condado de Broward cerca del hospital Memorial Regional, acaba de suceder hace pocos minutos, no se han reportado mayores daños del accidente y mayores datos también del accidente aéreo, pero las imágenes muestran la aeronave utilizada para promover avisos publicitarios destrozada en la calle cerca del 450 en North Park Road, el cuerpo de bomberos de Hollywood respondió a la emergencia y encontraron la avioneta totalmente envuelta en llamas, según el reporte de las autoridades de la ciudad, el fuego fue extinguido y los bomberos creen que una persona estaba a bordo y murió en el lugar, hay una investigación en curso por este siniestro y es una información que repetimos de último momento y completamente en desarrollo acá en el condado de Broward en el estado de la Florida. Seguimos con información de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad del Estado Mexicano de Nuevo León reportó el hallazgo de al menos nueve de los 50 migrantes que fueron secuestrados por un grupo de hombres armados cuando viajaban en autobús por una carretera de San Luis de Potosí en México. Se trata de personas originarias de Venezuela y Honduras que lograron escapar de sus captores y fueron localizadas tras caminar extraviadas por una carretera rural entre las localidades de Mataguala, San Luis de Potosí y Saltillo en Coahuila. Policías de fuerza civil encontraron a seis personas del sexo masculino que pedían auxilio, posteriormente se localizaron tres migrantes más, explicó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León en su página de Facebook. Además detalló que las edades de los migrantes hallados oscilan entre 18 y 35 años. Esto pertenecían al grupo de personas que habían sido privadas de la libertad en territorio del estado de San Luis Potosí, puntualizó la Secretaría de Seguridad. A última hora del martes la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó el secuestro de un grupo de 50 migrantes que viajaba en un autobús de pasajeros hacia el estado fronterizo de Nuevo León en el norte del país. La Fiscalía agregó que los hechos se registraron este lunes en denuncia. Dos conductores mexicanos también fueron secuestrados. El autobús con migrantes habría salido desde Tapachula, en el estado de Chiapas, una de las principales rutas migratorias por las que llegan indocumentados a México con destino a Estados Unidos. Según la Confederación de Pasajeros y dos choferes mexicanos, estarían pidiendo un rescate de 1.500 dólares por persona. A inicio del mes de abril, un hecho similar en el que fueron secuestradas 35 personas se registró. En su mayoría eran migrantes. Ocurrió también en la ciudad de Matehuela, en San Luis de Potosí. Incidentes de este tipo se han multiplicado en los últimos meses con el repunto o el repunte del flujo de migrantes que pretendían cruzar Estados Unidos antes de que expirara el título 42 el pasado 11 de mayo. Y justamente desde Florida, el gobernador Ron DeSanti aseguró que el estado enviará a Texas agentes de la ley y soldados de la Guardia Nacional del Estado para apoyar en la situación que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos. En un comunicado de prensa emitido el martes, Ron DeSanti dijo que el estado tiene más de 1.100 activos y recursos para enviar como ayuda a lo que llama la crisis de seguridad fronteriza. Entre los recursos que podrían llevar al estado sureño se encuentran 101 patrulleros de carreteras de Florida, 200 oficiales del departamento de cumplimiento de la ley de Florida, en equipos 40 y 20 oficiales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, 800 soldados de la Guardia Nacional del Estado, 20 miembros del personal de gestión de emergencia, incluidos técnicos de radio, logísticos, mecánicos y planificadores. Cinco aeronaves de ala fija disponible con equipo de monitoreo y capacidad de enlace descendente con dos equipos de tripulación de aviación, más dos vehículos de mando móviles y dos equipos de mando, entre otros recursos. Ron DeSanti acusó al presidente Joe Biden de negarse nuevamente a asegurar la frontera durante su presidencia, lo que provocó que un gran número de migrantes cruzara desproporcionadamente, causando una crisis que no parece menguar. La medida se produce en medio de una etapa en la que DeSantis parece estar cerca de anunciar si buscará la nominación presidencial republicana para las elecciones del 2024. DeSantis ha hecho de la inmigración un punto focal de su cargo como gobernador. Ya en 2021 envió fuerzas del orden público a Texas y Arizona para ayudar con la frontera. A principios de este mes también firmó un amplio proyecto de ley de inmigración que endurece los requisitos de las empresas para verificar el estado migratorio de los trabajadores y proporcionar más fondos para el programa de reubicación de inmigrantes. Ahora nos vamos a Colombia, en donde el presidente Gustavo Petro parece quedarse cada vez más solo ante la estampida de los partidos tradicionales que lo apoyaban y que ahora han decidido anunciar distancia con el mandatario. Yasmín Velasco desde Bogotá nos cuenta que en esta oportunidad le tocó el turno al partido de la U que ha dicho que no quiere más radicalismo de Petro y sus decisiones. Gracias Karen. Y así, en las últimas horas el partido de la Unión de la Gente ya se declaró en independencia con lo que se suma un partido más para dejar solo a Petro en cuanto a las reformas polémicas que se llevan adelante en el Congreso. Como ustedes saben, la coalición tradicional se rompió tras las pataletas que hizo el presidente Petro una vez que realizó el balconazo el pasado primero de mayo. Los analistas indican que las consecuencias de esta separación van directamente relacionadas con la reforma de la salud y también con la reforma laboral que aunque no ha entrado, ya también entra con pie izquierdo. Y es que no todos los votos están a favor de las mismas porque siguen los mismos cuestionamientos. Por cierto, que en las últimas horas uno que se unió a la reforma de la salud a cuestionarla fue el ex ministro de Salud quien indicó que no debería aprobarse tal y como está planteada. Hasta ahora han sido aprobados solo 25 de los 129, pero ojo, no se han tocado los artículos más polémicos. Y otra cosa, y otra noticia, más bien que no debemos dejar de lado, Karen, es la decisión de la Corte Constitucional a favor de la libertad de prensa. Y es que en un hecho sin precedentes, en un hecho histórico, ha ordenado al gobierno a que elabore un proyecto contra la violencia en línea y la violencia digital, lo que favorece al periodismo que ustedes saben ya, como ustedes saben, en los últimos días ha sido seriamente atacado por el mandatario colombiano. Este es el resumen que tenemos desde Colombia. Adelante, Karen. Gracias, Yasmín. Y el ex comandante paramilitar, Salvatore Mancuso, reconoció ante el Tribunal de Paz de Colombia que los escuadrones de ultraderecha que dirigía a finales de los 90 tenían orden de asesinar al entonces líder de izquierda y ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro. Un ex comandante paramilitar reconoció el martes que los escuadrones de ultraderecha que dirigía a finales de los años 90 en Colombia tenían la orden de matar a Gustavo Petro, entonces líder de izquierda y ahora presidente. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso indicó que Petro, un ex rebelde del M-19 que depuso las armas en 1990 y otros líderes de izquierda, fueron parte de los objetivos militares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Por videoconferencia desde una prisión de Estados Unidos, el ex jefe paramilitar aseguró que un directivo del Departamento Administrativo de Seguridad, la Unidad de Inteligencia de la época, fue quien les dio la orden. El mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente, Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Larváez. Desmovilizados en 2006 bajo un acuerdo con el gobierno del derechista Álvaro Uribe, estos sangrientos ejércitos sembraron terror en su lucha a sangre y fuego contra las guerrillas izquierdistas y operaban con apoyo de algunos miembros de la fuerza pública. Los magistrados escucharon los relatos del excomandante en el Departamento de Córdoba, junto con un grupo de víctimas de la región que sufrió en carne propia la violencia del paramilitarismo. Hemos escuchado lo que ya nosotros sabemos. ¿Qué queremos? Que él diga más, que sabemos que sí, él sí sabe y que sí tiene algo nuevo que contarnos para poder nosotros como víctimas sanar nuestras heridas y perdonar. Nosotros hemos mantenido una lucha de 20 años por obtener justicia y obtener verdad. Es de gran importancia que el señor Mancuso revele y aporte. Mancuso fue extraditado en 2008 cuando estaba dando su versión sobre los crímenes cometidos en el marco del proceso de paz. El excomandante fue condenado en Estados Unidos a más de 15 años de prisión y ahora busca acogerse a esta jurisdicción con miras a obtener beneficios como penas alternativas a la cárcel en su eventual regreso a Colombia. Para ello, el tribunal le exige demostrar que actuó como bisagra o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto interno. Y al menos ocho personas murieron y miles fueron evacuadas de sus hogares después de que las fuertes lluvias causaran estragos en la región norteña italiana de Emilia-Romaña, donde el gran premio de Imola del próximo fin de semana será cancelado. Fue cancelado. Inundaciones en Italia Las autoridades informaron el miércoles que al menos ocho personas murieron y varias estaban desaparecidas después de que las fuertes lluvias causaran estragos en la región de Emilia-Romaña, al norte del país. Miles de personas fueron evacuadas y unas 50.000 se quedaron sin electricidad. El presidente de la región, una de las más ricas de Italia, declaró que Emilia-Romaña se había visto afectada como por un terremoto. En Forli, Chesena y Rávena cayeron unos 50 centímetros de lluvia en 36 horas, cerca de la mitad de las precipitaciones anuales normales, una situación que, según el ministro de Protección Civil, tiene pocos precedentes. Una veintena de ríos se desbordaron entre el martes y el miércoles. La situación llevó a la suspensión del gran premio de Fórmula 1, que debía disputarse de viernes a domingo en el célebre circuito de Imola. En un comunicado, el promotor de la categoría informó que la decisión fue tomada ante la imposibilidad de organizar el evento, con toda seguridad para los aficionados, los equipos y el personal. En la parte inferior del tradicional obelisco de Buenos Aires, está cubierta por miles de bolsas plásticas de solo uso, en el marco de una campaña de concienciación de cara al Día Mundial del Reciclaje. Un paisaje inusual en el famoso obelisco de Buenos Aires. Una buena parte del tradicional monumento está enteramente cubierto con miles de bolsas plásticas de un solo uso. Se trata de una intervención artística del colectivo internacional Luz Interruptus, que busca generar conciencia previo a la celebración del Día Mundial del Reciclaje. La instalación se denomina El Plástico con el que vivimos y es una adaptación de una obra conceptual que ya se realizó en diferentes partes del mundo, en la que los artistas combinan materiales con la luz para crear escenarios disruptivos. La obra estará en exhibición hasta el 24 de mayo. Con esto nos vamos a la siguiente pausa. Regreso a las notas deportivas con Francisco Rodríguez. Congreso a las notas deportivas con Jorge Rodríguez. Regreso a las notas deportivas con